Y quiero anunciarles que en los presupuestos generales del Estado, que vamos a llevar a las Cortes Generales la próxima semana, llevamos también un bono joven, un bono cultural joven. Como hacen en Francia, como hacen en Italia, una ayuda directa a todos aquellos jóvenes que pasen de 17 a 18 años y cuando tengan 18 años, sean mayores de edad, les daremos, si se aprueban estos presupuestos, 400 euros para la compra de libros o para el consumo de cualquier tipo de actividad artística, escénica, como pueda ser el teatro, como pueda ser el cine, como pueda ser la danza, la música. En definitiva, lo que queremos es seguir protegiendo a los jóvenes, darles más ayudas, precisamente para la emancipación y también para que, bueno, entre todos, pues ayudemos, echemos una mano a una industria tan importante como es la industria cultural en nuestro país y además acercar a los jóvenes aún más, porque yo estoy convencido de que lo están a la cultura en nuestro país. Gracias.